¡Hola! ¿Se acuerdan de mí? Mr. Q me llama The Fast. Fast quiere decir rápido, y sí, soy muy rápido, pero tengo un pequeño problemita. Hay cuatro recorridos diferentes, pero no sé cómo decirle a Leo de Dario por dónde iba. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué te parece si te muestro por dónde iba? Y tú lo escribes y luego... Bueno, el primero ya lo tengo, déjate, te enseño. Mission One, Example. ¡Rápido, rápido! ¡Llegamos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Casi llego! Y ya llegué. Mira, aquí empecé, y luego aquí terminé. Entonces caminé dos cuadras, y luego di vuelta a la izquierda, y luego caminé una cuadra, y luego di vuelta a la derecha, y luego caminé una, dos, tres, cuatro cuadras más, y llegué a mi destino. Ok, déjate, señora, cómo se escribe. Go straight quiere decir derecho, y blocks quiere decir cuadras, ¿te acuerdas? Y luego left, turn left, quiere decir dar vuelta a la izquierda, y turn right, quiere decir voltear a la derecha. Bueno, ahora te toca. Ahora, es tu turn. Mission Two. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Zum, zum, zum! ¡Oh, esto es muy divertido! ¡Es divertido! ¡Vum, bum, bum! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, y ahí llegué! Y aquí empecé. Y luego, aquí acabé. Y pues, este es mi recorrido. Ok, espero vaya todo bien. Misión 3. ¡Oh, oh, hum, bum, bum! ¡Rápido, rápido! ¡Ay, sí, voy a un lugar que me gusta mucho! ¡Oh, hum, bum! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, hum, hum! ¡Ay, me equivoqué! ¡Eh, eh, eh! ¡Es por acá! ¡Oh, hum, 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 hum! ¡Ya voy llegando! ¡Oh, hum, 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 hum! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya llegué! Aquí empecé. Y luego, aquí es a donde llegué. Y te voy a enseñar el recorrido. Este es el recorrido. Ok. Recuerda que las flechitas son las cuadras. Misión 4. ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! Vengo de ahí, de un lugar que ya tú conoces. ¡Uy, uy, uy! Y voy al lugar donde me se entro. ¡Uy, uy, uy! ¡Ya! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya casi llego! ¡Uy, uy, uy! Cuando llegué, mira, aquí empecé. Tú sabes dónde es. Y un lugar que extrañamos mucho. Y luego aquí acabé. Y para llegar ahí, este es mi recorrido. ¿Ok? Muy bien, gracias. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!